jugones y jugonas amigos y amigas esto es sea salt en paper océanos de papel publicado por debir pero en inglés publicado por pandasaurus games un juego de cartas donde estamos tratando de conseguir hacer dúos o hacer combos y también donde vamos a poder apostar por ser quienes tenemos la mano ganadora puede ser el maestro origami puedes coleccionar las cuatro sirenas y ganar de manera inmediata posiblemente ganar con los diferentes puntos que puedes ir ganando a través del juego para ello bueno vamos a tener un montón de cartas nuestro libro de reglas y estas cartas las vamos a estar utilizando para ganar puntos de victoria o llevar a cabo efectos dúo este es un juego de cartas para de dos a cuatro personas que va a tomar aproximadamente una media ahora a lo mejor 40 minutos donde estamos tratando de conseguir 30 35 o 40 puntos dependiendo de si somos 2 3 o 4 personas en 4 personas con 30 puntos en 2 personas con 40 y en 3 con 35 vamos a ganar el juego y que es de lo que trata bueno durante el juego vamos a ir agarrando cartas por ejemplo ese es un cangrejo y como pueden ver aquí en la imagen necesita de otro cangrejo y lo que va a hacer es que una vez que tengas este dúo en tu mano vas a poder jugarlo y vas a llevar a cabo una habilidad que te va a dar además de un punto de victoria algo especial por ejemplo un par de peces te dejan tomar una carta del tope del mazo un par de cangrejos te dejan agarrar una pila de descarte y quedarte con una carta de esa pila de descarte y así hay muchas cartas que nos van a permitir ganar muchas cosas por ejemplo este solo te va a dar cero puntos pero una vez que tengas dos son tres una vez que tengas tres pulpos son seis y así va a ir aumentando el puntaje que te dan todas estas cartas tenemos diferentes tipos de dúo está como les comento el dúo de los cangrejos que es este que está hasta arriba después está el dúo de los barcos que te van a permitir tomar un turno extra después está el dúo de los peces que nos van a permitir tomar la carta del tope el dúo súper divertido de el nadador y el tiburón que además de darte un punto te permiten robar una carta al azar de otra persona y esos son todos los dúos que tenemos en este juego lo demás son cosas que te van a permitir ganar puntos así como este pulpo así hay otras cartas que te van a permitir ganar puntos de victoria pero además tenemos las poderosísimas y muy hermosas sirenas estas sirenas si consigues las cuatro vas a ganar de manera inmediata nada de 30 puntos nada de 35 nada de 40 ganas se acabó eso es lo que hace la sirena y además te va a dar un punto en caso de que no consiga las otras tres por cada carta de la que más tengas de color para eso tenemos pues este tablerito que nos va a recordar cuántas cartas de cada color es que hay hay nueve de azul oscuro ocho color negro seis de color verde claro nueve de color azul claro y así esto nos va a servir entonces como recordatorio de las cartas que hay pero bueno ya les expliqué mucho de qué es lo que hace vamos a ver cómo se juega un juego de océanos de papel va a comenzar con dos cartas abiertas y el mazo aquí disponible durante tu turno tú puedes llevar a cabo una acción ya sea tomar las dos cartas escoges una y hasta te quedas por ejemplo aquí que me gustaría quedarme yo creo que cómo va a quedar con este cangrejito esta la vas a poner en una pila de descarte esa es una de las opciones otra opción es tomar una carta de alguna pila de descarte por ejemplo la otra persona dice yo voy a tomar este pez y ahora solamente hay una pila de descarte supongamos que solamente somos dos personas así que ahora sigo yo puedo tomar la carta de aquí del tope o tomar dos cartas y escoger una como hice antes ahora aquí tengo el cangrejo entonces lo que voy a hacer es tomar este cangrejo y como debe haber dos pilas del descarte vamos a volver a formar la segunda ahora siempre que tengas tú un par o un dúo para poder jugar puedes jugarlo ya sea en ese momento o después es tu decisión totalmente entonces yo ahorita lo voy a hacer en este momento no me voy a esperar pero ya tengo yo además esto va a formar un punto de victoria vamos a guardarlo por acá así que la otra persona esta persona tomó el pez así que va a decidir tomar este pez los va a jugar eso le da un punto y la carta del tope la va a agarrar a su mano y ahora sigo yo voy a tomar las dos cartas del tope y voy a tomar la que más me guste yo creo cómo va a quedar con esta de aquí y esta pues se viene para acá y además ahora sí voy a jugar mis cangrejos eso me permite tomar una pila del descarte quedarme con una carta de aquí y luego regresar la pila del descarte y ahora puedo jugar un par de barcos y esto me permite tomar otro turno y me voy a llevar esta carta a mi mano es un juego donde estás haciendo combos a partir de los dudos y tratando de hacer puntos de victoria pero lo importante aquí es que cómo vas a detener el juego o cómo vas a ganar los puntos porque los puntos los tienes ahorita en el momento y les dije son 35 30 y 40 para poder ganar bueno ahorita tengo 12 puntos una vez que tengas 7 puntos tú puedes tener el juego de dos diferentes maneras una manera es decir alto y todos revelamos lo que tenemos y vamos a puntuar conforme lo que tenemos por ejemplo yo ahorita tengo 1234 recuerden tienen que tener siete al menos para poder detener el juego tengo cuatro vamos a suponer que está bien ya que tienen uno y una sirena la sirena como tiene de estos dos el mayor número le va a dar un punto así que tiene dos puntos ese es un ejemplo la otra opción es decir última oportunidad y con eso tú sales del juego y las demás personas siguen jugando su última oportunidad un último turno y dice hay bueno ya sé que tengo la sirena no me sirve nada de ya ok voy a quedarme con esta y listo ahí se acaba muy bien vamos a revisar cuando tienes a bueno tienes uno de los peces dos de amarillo son tres puntos bueno yo gané cuando hace su última oportunidad tú estás apostando a que tienes más puntos que las demás personas de ser así vas a ganar además de tus puntos los puntos del color que más tengas en este caso son dos puntos extra y todo esto lo anotas en una hojita o en una aplicación que uses por ejemplo yo uso bg catalog y luego se guarda todo y volvemos a comenzar va a comenzar la persona siguiente de la última que tomó turno como dije última oportunidad esta persona tuvo el último turno así que vuelvo a comenzar yo vamos a revolver así rápido y vamos a sacar las dos para comenzar y listo una vez que alguien llega a los puntos ahí se acaba pero qué pasa si cuando dices última oportunidad fallaste y no fuiste quien tuvo igual o más puntaje que los demás solamente vas a puntuar los colores entonces si estas fueran mis cartas y hubiera dicho última oportunidad y tengo menos puntos que los demás voy a puntuar solamente 2 no 8 no 10 no voy a sumar no solamente el mayor color que tenga es todo lo que voy a puntuar y listo entonces este juego trata de estar viendo qué están haciendo las demás personas y estar aprovechando tus cartas para sacar el mayor provecho por ejemplo y te voy a quedar con esa esta la voy a poner aquí sigue la otra persona dice yo me quedo con este cangrejito yo digo a sabes que me traigo este barquito ya juego un dúo y me traigo este a la mano no hay cartas en el descarte solamente puede tomar la acción de robar cartas del tope se va a quedar con este tiburón y aquí forma una pila del descarte ahora sigo yo no me gusta esa así que vamos a ver qué hay por acá que tengo aquí un pez pues me va a quedar con este y el otro tiene que ir para acá siempre vamos a ir formando dos pilas de descarte y listo la verdad que océanos de papel de pandasaurus games es un juego bastante bonito sencillo portátil que me ha gustado mucho jugarlo está en burger marina así que ahí lo conocí y lo estuve juegue y juegue bastante y la verdad pues es sencillo y no me pareció caro así que por eso fue que lo conseguí también en físico para poder llevarlo a todos lados y poder jugarlo si al principio es algo confuso eso del del alto y el última oportunidad pero una vez que agarras la onda de cómo funciona el juego se va súper fácil súper rápido ahorita no me acuerdo quién sigue voy a suponer que siguen de este lado va a tomar las dos del tope y mira bueno se va a quedar con este nadador va a aventar esta para acá y dice sobres juego mi nadador y juego mi tiburón juego un dúo y este permite robar una carta de tu mano cuál me va a robar una dos una dos una dos no lo con y que tengo así que ten llévate esta ahí mira tiene un pez y un cangrejo no le sirve de nada y ahora sigo yo tengo un cangrejo y agarro el otro cangrejo juego los dos cangrejos agarro una pila una vez que agarras la pila no puedes cambiar de decisión y esta la guardas recuerda las únicas cartas que vas a bajar son las que forman dúos y listo con esto suficiente para explicar el básico de cómo es que funciona océanos de papel les recuerdo las sirenas les van a permitir ganar inmediatamente nada de puntos directo al gane y listo ahora sí entonces yo soy el logan recuerden picarle ahí al botón de suscribir dejen su comentario y sobre todo recuerden jugar algo diferente hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.